Guille, ¿dónde está mi maleta? Esto está difícil. Australia. 21 días, dos ciudades, un tren, un bus y un avión, cinco alojamientos, dos hogares y tres mascotas cuidadas. Con todo esto y las innumerables nuevas experiencias, personas increíbles, reencuentros, lugares modernos y hermosos, es momento de decir adiós. Nos vamos de Australia con un último abrazo a Eddie y Sally y con el corazón llenito de compartir momentos y conversaciones con Rosemary y Alistair, quienes confiaron el cuidado de su hogar y mascotas. Esto hizo posible estar más días en Australia de lo que el presupuesto nos podía permitir. Ahora sí, nos vamos al aeropuerto. Y no, a estas alturas estamos muy, muy lejos de tener un equipaje liviano. Estamos en el momento clave. Antes fuiste al avión. Guille fue a pesar mi maleta. Esto está difícil. Realmente, es solo para que puedan estimar la cantidad de cosas que andamos. Yo tengo puesto un churro, una calda, mi jeans más pesado, tres chaquetas, el polerón, polera, ropa deportiada. Pasadísimo. ¿Cuánto pesó? 28. 27.4. 27.4. Ah, gordita. No, muy bien. ¿Cómo viajas liviano en la bolsa así? Y ahora es el momento de la verdad número 2. ¡Suerte! ¿Cuánto pesaba tu maleta bonita? 28 kilos. Exacto. Tenemos un problema real de peso. Esto va a tener que cambiar. No solo por el dinero, por nuestra salud mental. Esto es demasiado. Vamos a ver cómo le fue a Guille. 6.5, 6.4. Ya. Buenas noticias. Mientras no nos pecen los cojines. ¡Cierto! ¿Por qué vais tan abrigada si vamos a Bali? Yo también voy abrigadito, calentito, para no pasar, siguen en el aire. Pausa comercial para mostrarles la modernidad de este baño en el aeropuerto. Cachense esto. ¡Joder, Daniel! Señores pasajeros, abrochen sus cinturones y recuerden suscribirse al canal, que este vuelo y muchos otros están por comenzar. Siguiente destino, Indonesia. Viajar, dormir y enamorarse, son tres invitaciones a lo mismo. ¿Cómo ha estado la experiencia de la Ucas? Es porque lo que me han comentado. Estamos viajando en 10 de su lugar. Nos habían comentado que eran muy estrictos cuando empezó. ¿Qué chilos son? Porque de hecho en el counter vi como le pasaban la cartera a una señora y me dio mucha miedo. Pero al momento de ingresar al embarque, no vamos a revisar nada. Nada. No. Ah, hicimos devolución de impuestos, que fue muy simple. Es verdad. Rápido. Súper rápido. ¿Lo habíamos hecho antes? Creo que no. Creo que cinco minutos. Sí, yo creo que cinco minutos nos demoramos. Es necesario tener los documentos a mano. Que son el producto que compraste, la boleta, la tarjeta de crédito con la que pagaste. Y tu pasaporte. Y el pasaporte. Nada más. Sí, claro. Eso. Muy rápido. Y luego de cinco horas y media, llegamos a Indonesia. Al llegar, estas imágenes de demonios llamaron nuestra atención, sin entender lo mucho que significan para las personas locales de Bali. Y muy distante de lo que puede significar para dos occidentales como nosotros. Hemos llegado. Por un largo día. Sí, duro. Duro. Sí. Creo que los días de cambio de país tienen demasiadas emociones encontradas, ¿no? Sí, perfecto. Pero bueno, ya estaba acá. Sí. Ahora tenemos que lograr irnos a nuestra habitación. Sí. Oye, todo esto, contarles que empezar con la visa con Arrayo es súper expedito. Sí. La verdad, solo te cobran. Nada más. Pasaporte, pasaporte, tarjeta de crédito, pasarte. One million, one million. Nada más. Nada más. Vamos a buscar algo para irnos a la web, o sea, al hotel. Mañana, vamos a comer. Qué rico. Nos vemos. En Bali funciona Grab, una aplicación similar a Uber, y fue lo que tomamos para irnos al hotel. Un sal wen que nosotras. Un saludo. Pensábamos que nuestra primera misión Era conseguir desayuno Pero en realidad La primera misión fue más que inesperada En Bali prácticamente no hay semáforos Ni esquinas para cruzar Y los pasos de cebras No son precisamente para que el peatón cruce Aquí hay tantas motos como te puedas imaginar Y la bocina sirve para todo Para que pases, para que no pases Para saludar, para despedirse Y un largo etc Llevamos como dos o tres minutos tratando de cruzar Vamos a buscar una esquina Porque no hay pasos de cera Ni semáforo Ni nada parecido Lo que nos espera es la India Nos sentamos ahí Espero que la vida pasemos Hay un parador de tránsito Gracias Muchas gracias A las ciudades nos cruzaron la calle Sí Fue con ayuda Digo, suerte que había una abuelita Sí, menos mal O sea, claro Le cruzaron la calle a ella Y nosotras aprovechamos Ahora sí Supermercado a la vista O bueno Eso creíamos hasta que ¡Gracias! 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 ¿Qué acabamos de ir? Hoy estamos en un área Donde no estamos cachando nada Entramos en un lugar Que creíamos que era como Un humor No se algo Según cómo se ve de afuera Pero no sé cómo funciona ¿No? No ¿No cacho? ¿Qué es lo que hay? Nos encontramos un laberinto arriba Con un niño cantando Me siento en los juegos Entre los juegos del hambre Y en buscar a la mano Por ahí Rarísimo Nos subimos en el ascensor En el piso 1 Porque supuestamente estamos en el 2 Pero es el primer piso En el piso 1 había un estacionamiento Este es el 2 Y en el 2 dice que está como El sector de comida El área de comida Y no veo nada ¿Y si vamos a estar fiel? Ya Vamos Vamos a ver ¿No te encuentro? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿2? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿Hay alguien que tiene miedo? Sí Para tener miedo Esto es muy extraño Muy raro No ¿1? Aisha ¿2? ¿2? ¿2? ¿1? ¿2? ¿2? Ah, es como un área de suvenil Es para niños Para niños Siento que van a aparecer en otra diversidad Sí ¡Gracias por ver el video! ¿Cuánto es 89 rupias indonesia? Debe ser muy barato La verdad es que todo era muy raro Era como un espacio para niños Pero no vimos a ninguno Decidimos buscar la salida cuanto antes E irnos de ese lugar Aunque pronto entenderíamos mucho más ¿De qué iban tantos demonios? ¿Dónde te vamos a salir? ¿Cuántas flechas nos llevan al juego? El juego ha comenzado Jugador 1 Pasa adelante Pero qué hombre más guapo ¿Por qué eres tan guapo? ¿Dónde estamos? En nuestra zona de confort Dentro de todo lo que encontramos en la zona de confort Y les prometemos que vamos a ir después Sí, a nuestro favor son ¿Qué hora es? ¿Tienes hora? No Ya, pero deben ser la una fácilmente Ah, sí, sí Las 13 horas No comemos desde ayer Y ayer solo comimos sándwich de camino Así que... Y de hecho lo encontramos por suerte Este Starbucks Así que nuestra primera comida Va a ser algo muy tradicional Muy americano Muy americano Voy a comer Yo también Nos vemos Llevamos 15 minutos caminando Porque necesitamos cruzar al frente Y no hay dónde cruzar Y solo empeora Porque la calle solamente crece Va en 6, 7 vías Y todavía no tenemos dónde cruzar No hay semáforo No hay paso peatonal No hay disco pare El paso cero es para darles a pasar los autos A las motos sobre todo Oficialmente Claro Por favor, pasen Round 2 En una esquina Autos y motos a toda velocidad Y en la otra Arzu y Guille por el mundo Y ya está todo en la balinés Cuántos tonos Acabo de gastar una vía Te juro que me duele el precio Algo Acabo de gastar una vía Y ya está todo Acabo de gastar una vía ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Sí! ¡Seguimos con vida! Sin duda, Bali ya nos estaba sorprendiendo y aún nos entregaría mucho más de lo que podíamos imaginar. Las primeras 24 horas eran solo un indicio de todo lo nuevo que conoceríamos en este mágico lugar. Espiritualidad en lo cotidiano, un caos vibrante en que los locales y viajeros se dejaban atrapar, sonrisas, simpleza y gratitud, naturaleza mágica, danzas y demonios protectores. Aquí no hay nada que temer. ¿O sí? Hemos llegado a nuestro hostel en UBUR. ¡Yay! ¡Sí! ¡Al fin! Bueno, hemos llegado a medias porque les estamos mostrando la habitación antes de subir nuestras maletas porque estamos en un segundo piso y va a ser un gran desafío. Exacto. Bueno, un mini room tour. Y es que lo primero es que tenemos terraza. ¡Sí! ¡Nos dejaron agüita! ¡Sí! ¡Agua fría! ¡Café! Y tenemos además dos mascotas. ¡Tres! ¿También? ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Tres! Ya, vamos a hacer como que no es tan bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Y les vamos a mostrar nuestras piezas con flash porque es de noche. Sé que no se ve tan bien, pero bueno. Y tenemos esta cama doble. Tenemos escritorio que es como un tocador. ¿Cómo no va a estar la luz? ¡Sí! Este ventanal gigante. Vamos a cerrar un poco la puerta, ¿bueno? ¡Ja, ja, ja! Tenemos clóset. Tenemos baño privado. ¿Qué te ha parecido? Increíble. Sobre todo para el precio. ¿Le escondaste que cuánto... No. Vamos a estar cinco noches por ahora. ¿Y cuánto nos salieron las cinco noches, te acuerdas? 55 mil pesos aproximadamente las cinco noches. Eso es... Sí, chilenos. Esos son como 10 mil, 11 mil pesos por noche. Con desayuno incluido. Increíble. Impresionante. Y con wifi, baño privado. Esta terracita. Impresionante. Impresionante. Te dejamos aquí nuestras redes sociales para que puedas seguir nuestro viaje en tiempo real. Y si te está gustando nuestros videos, recuerda like y suscribirte para llegar a alcanzar la meta de mil suscriptores. Nos vemos en el siguiente video.